Pues más que nada es un compromiso, es un sabor al cliente de este premio porque es una labor a este camino, a estos nueve años de camino en busca de la verdad y la justicia pero es un sabor al cliente porque el motivo por haber caminado estos nueve años ininterrumpidos buscando la justicia, pues el precio fue muy alto, fue la justicia de la justicia.